Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar que los demás compañeros ingresen a la aula, no se preocupen. Estamos esperando ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Gracias. Taso. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Esperar que más ingresen. ¿Qué sobramos? ¿Cuántos son? ¿Qué es el alumno? ¿Qué es el sobreviviente? Ya pueden entrar a la entrada. O ya lo vieron. Ya lo dimos, profesor, la prueba de entrada. Claro. Vamos a ponerla si usted debería. Rápidamente. ¿Qué es el profesor? ¿Qué es el profesor? O ya sé, pero preguntas orales, ¿no? Sí. Usted. Exactamente. Ya, vamos a empezar, ¿no? Acevedo Zumi, ¿está aquí? Presente, profesor. Sí. Ana Aquino, ¿ya llegó todavía? No, todavía no llega. Álvaro Brian. Presente, profesor. De la Cruz de Rojas. ¿Ya llegó todavía? Presente, profesor. Presente, profesor. Valeria, ¿no? Es la ría, Cristian. ¿Ya llega? Presente, profesor. La ría, no. Valeria. Está aquí Valeria. ¿Es gocea? ¿Es gocea? Presente. ¿Es gocea? ¿Es gocea? ¿Es gocea? ¿Es gocea? Valentina. Presente. Fus Antoine. Está aquí Fus Antoine. Guirao Leonel Matías. Guirao. González. Fabricio. Presente. Manrique Anthony. Presente profesor. Matamoros Matías. Matamoros Matías. Presente profesor. Miranda, Mía, Yolanda. Presente profesor. Ortega. Andy Salvador. Presente profesor. Fus Siluana. Presente profesor. Ya pasaron los cinco minutos. Los que vienen ya son tardan. Ya llegó Fus Antoine. No llega. Guirao Leonel ya llegó. Profesor, Guirao creo que no se va a reconectar porque en ninguna clase se conecta. ¿Tienen problemas con la plataforma, chicos? Tiene que hablar para buscar la solución. ¿Aquí no está aquí? Aquí no. Ya llegó. No, aquí no. Ya está. No. ¿Aquí no está, no? No está aquí. No te lo busque, ah. A ver. Sí está, profesor. ¿Por qué no contestan? Tienen que contestar. No sean tímidos. Ahí está, Ana Quino está aquí. Ya aquí lo veo. Tienen que aprender a usar tu micrófono. Ya, Ana Quino. Aprende a usar tu micrófono. Uh, también ya llegó. Brian, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu pregunta? Este, profesor, mi pregunta es que con este, con el tema de la pubertad, como no lo hemos terminado, este, quisiera preguntar si vamos a seguirlo completo o vamos a hacer el otro tema. Vamos a completar, hijo. Pues ya lo completamos. Y luego ya. Profesor, ¿pero si se escribe o se... Solamente falta Girao Matías, que también no llega. Hay esperanzas. Sí, sí, siempre hay esperanzas, chicos. Ya. A ver. Buenas tardes, profesor. Sí, Ernesto. Eh, perdón, este, disculpa, pero no lo puedo cambiar. No me aparece para cambiar nombre. Solamente me aparece para editar la imagen de perfil. Soy la alumna. ¿Y Ernesto? ¿Y Ernesto? Sí, soy la alumna Yolanda. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ya está. A ver. Vamos a ver el manual. A ver dónde nos quedamos. TN, TN, TN. TN, TN, TN. TN, T писar animal, sexto grado. Ya saben que el libro, este manual, ustedes no tienen que imprimirlo ¿Ya? Yo les digo esto porque bueno, ustedes cuando se matriculan van dando un monto, creo, para las copias, algo por ahí, ¿no? Y ustedes están dando carbón, creo, también, ¿no? Ahí está incluido esto. Después de ustedes, tienen que llamar a la dirección, mamá, tienen que llamar a la dirección para que me impriman las copias, ¿ya? Ustedes no tienen que imprimir esto, para el próximo tramo, ¿ya? Ay, profesor, yo también imprimí en mi casa. ¿Rápido? Ah, que bien, ya bueno. Yo también, profesor. No importa, pues, pero recién me han comunicado a mí, o yo les había comunicado. ¿Qué? Aún no, aún no dice nada. Sí, este, Luana. Ahí cuando dice, ¿cómo se define la pubertad? A ver, Luana, escúchame. Este, tu micro está muy lejos. Tienes que acercarte más porque se te escucha despacito. Este, en eso que dice, ¿cómo se define la pubertad? ¿Ahí hemos completado eso en la clase pasada? No, esto es una pregunta para ti. ¿Qué es la pubertad para ti? ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a poner... Ay, porque yo tengo que responder. Sí, a ver, yo voy a poner aquí. A ver, vamos a ver un momentito. Así, voy a poner texto. La puerta... La puerta... Es... Un... Es el cambio donde... ¿Qué cambios? Físicos, químicos, orgánicos, hidrogránicos... Mentales también. No, lo que está es cambios físicos. Mentales es en la adolescencia, ¿ya? Ah, ya lo te gustó. Los cambios físicos que se manifiestan en nuestro organismo. ¿Ya? Ahí está. Voy a publicar y está publicado. Ustedes, este... Entonces... Si ustedes... No sé si saben manejar los PDFs. Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, ya, bueno. Lo escriben nomás, ¿no? O sea, está, ¿no? ¿Pueden ver el texto? Yo sí, profesor. Yo no. ¿Cómo? ¿Cómo puede ver? ¿Están en tu celular? Yo estoy en celular. Ah, ya. Yo sí puedo ver, profesor. Ah, ya. La pregunta es... Los que tienen celular o tablet, ¿lo pueden ver? Sí, profesor. Yo sí lo puedo ver. Y el que no lo puede ver, ¿qué equipo tiene? ¿Celular? Sí, tengo celular. No te preocupes, ya lo solucionamos. Pero tú sabes que esto es personal, Aya. Entonces, en tu caso, como eres uno nada más, haríamos lo siguiente, ¿ya? Le damos a ver aquí. Esto. Como aquí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, ahora sí lo puedo ver. Ahora sí lo puede ver, Doña. Entonces, en tu caso, te lo haríamos así, ¿ya? Pero es igual, ¿ah, bueno? No sé qué tienes que aprender a manejar. ¿Ya? Ahora sí, ¿ya? ¿Qué cambios se dan? Ya, bueno, ya sabemos los cambios físicos, ¿no? Ahí está. En el mismo momento. ¿Ya? Ahora vamos a... Esto supuestamente usted ya lo ha dicho, ¿ya? ¿Ya? Esto lo voy a lograr. Vamos a ir. Vamos a... Hemos visto la... En la pubertad se da la aparición del anel, el desarrollo de las grándulas mamarias, los senos, el crecimiento del vello esquilar, esas filas, comienzo de la menstruación, manifestaciones del vello público, el mal olor, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Tenemos la aparición de las D, el vello facial, los bigotes, el cambio del timbre de voz, en la mujer y en el varón, desarrollo del vello público, y aumento de la zona genital, ¿no? No, el parón. Ya, el volvito de eso, en la mujer también, el volvito de esta parte hemos hecho. Ya está. ¿Esta parte hemos hecho? Eso, inicio de la menstruación. Sí, no, ya está. Cambios en la redistribución de la grasa, ¿también lo hemos hecho? Sí, también. Ya, ya está. Olor corporal y cambios en la piel. Sí, también. El vello corporal. Sí, barba y bigote. Ah, sí. Ya, ¿te acuerdo? Acá nos quedamos, eso sí nos falta. ¿Eso nos falta? Sí, además nos falta. Está. No, profesor, lo demás es lo que hemos completado nosotros. ¿Cómo? Lo demás es lo que hemos completado nosotros. Ah. Lo demás es lo que hemos completado nosotros. Lo demás es lo que hemos hecho en clase. Ah, ya. Ya, lo hemos hecho en clase. Ana, ¿no me escuchas? Ana. Ana, aquí no, ¿me escuchas o no se escucha bajo? Aquí está en la configuración. Bajo, profesor. Ya, tú, buenísimo. Ya, pero aquí está en la configuración. Bajo. Oh, qué raro, ah. Está en la configuración. Lo demás me escuchan bajo también. Sí, pero... No, ya te escucho. No, ya te escucho. Sí, bien. Me estaba escuchando, ah. Conmigo. Navación, eh. Oh, está al 100%. Ya voy a pegar, ya. Ahora sí me escucha más fuerte o igual. Se escucha bien. Yo escucho un poco más fuerte, profesor. Vamos a terminar esta parte. Dice emisión nocturna. Ya, a ver. Ya, no dice aquí, ¿no? El joven puede o no puede experimentar, o sea, puede pasar o no puede pasar. Entonces, yo no sé. Experimentar su primera emisión. Ya. Acababa de poner... Emisión... 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 Emisión nocturna. 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 También conocida... Como... También conocida como... La otra poder... Nocturna. También conocida como... El sueño húmedo. El sueño húmedo. ¿Ya? Sueño húmedo. Tú piensas que te ha salinado, pero no te ha salinado, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Hasta aquí la han copiado? ¿Ya copiaron? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Profesor, yo todavía porque necesito copia. Eh... ¿No puedes copiarla en tu PDF? Mi mamá dice que ahorita la va a sacar copia. No. 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 El sueño húmedo. Ya. Lo se... Vamos agarrar esto. Engrosamiento de la voz. Ya lo dije aquí. Engrosamiento de la voz. Dice la. Va a poner ahí la palabra. La. La. Parinque. Acá lo dice Parinque. La. La Parinque. ¿Ya lo copiaron? La Parinque lo dice no. Se desarrolla. Y. Sus cuerdas vocales. Se tornan más. Gruesas. Se tornan. Más. Gruesas. Ahí está la palabra. Gruesas. ¿Ya? ¿Ya? Se tornan más gruesas. Y se vuelve. Y se vuelve. Masculina. ¿Ya? En los niños. Cambia la voz. ¿Ya? Cambia. Se vuelve más masculina tu voz. ¿Ya? Lo vamos a poner aquí. Se vuelve. Más masculina. Acá. Más masculina. ¿Ya? Más masculina. Produciéndose. Los gallos. ¿Ya? O sea que como que tu voz. Se desafina por un par de minutos. ¿Ya? Al hablar. ¿No? Y en el cuello. Empieza. A salir. ¿Qué crees que le sale a los. A los niños en el cuello. A ver. ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? ¿No es de Adán? No. Exactamente. La nuez o manzana de Adán. ¿Ya? La nuez o manzana de Adán. ¿Ya? Ahí está. La nuez o la manzana de Adán. Es lo que empieza a salir. A todos. Que las mujeres no tanto. ¿Ya? Pero los hombres sí. ¿Ya? Porque se ingresa la voz. Voz de marzo alfa. Ahora. Seguimos aquí. Olor corporal. El olor. Ciencos chicos. Dice la mala noticia. También. Lo que va a la voz. Dice. El joven comienza a expulsar. Ahí va a poder. Eh. Olores. Me van a poder. Empieza a expulsar. Olores. Olores. ¿Ya? No se preocupe. Que no. ¿Por qué? Que. ¿Algún problema tienes? Luana. ¿Algún problema? ¿No has copiado todo? ¿Algo te falta? Profesor lo que pasa es que yo todavía no he copiado. Profesor. Disculpe. ¿Puedes retroceder? No. Porque quiero. Después. Primero tengo que escuchar a Luana. A ver. ¿Qué me decía Luana? Profesor. Que es que yo recién había estado copiando el tema del otro día. Y es. Entonces todavía no le he terminado el tema. Ah ya. No. No te preocupes. Todas las clases están en el video. Ya. ¿Alguien más me está hablando? Profesor. Disculpe. ¿Se lo puede retroceder? ¿Aquí tanto retrocedo? Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. ¿Aquí? ¿Acá? Sí. ¿Qué es lo que quieres ver? El primer cuadro. La faringe. El segundo cuadro. Dureza. El tercer cuadro. Masculina. El cuarto. Pero allá en emisión. Donde dice emisión. ¿Emisión? ¿Aca? ¿Acá? No se arreglo. La emisión nocturna ya. Dice aquí. El joven puede o no experimentar su primera emisión. Acá vamos a poner. Nocturna. ¿Ya? Luego. También conocida como. El sueño húmedo. ¿Qué está? El sueño húmedo. Profesor. El examen de la otra vez no lo pude hacer porque ya se había acabado. ¿Cómo hago? No se preocupes porque ese es un examen, una prueba de diagnóstico. Si no lo haces, no va a pasar nada. Pero a partir de la tercera semana sí se preocupa. ¿Ya? No se preocupa. ¿Ya? Porque esa nota no va a registrar. Solamente es para ver cómo va. Olor corporal. Lo dice que el joven comienza a expulsar olores. Acá dice olores. ¿No? Característicos especialmente tras el ejercicio físico. ¿Ya? Tras el ejercicio. Acá vamos a poner físico. Físico. ¿Ya? Tras el ejercicio físico. ¿Cómo están aquí? No me escucho. No me escucho. No me escucho. Qué gana que no me escuche. Lo demás tampoco no me escuchan. Porque si no, se vea tu micrófono, Ana. Yo sí la escucho, profesor. Yo también, profesor. Ana. Ana. ¿Qué me está preocupando, Ana? Ya. Trata de... Cuando pasa eso, ¿quién tiene que dar la configuración? Pues de... Ah, oye. ¿Ya? Y un joven comienza a expulsar olores característicos, especialmente tras el ejercicio físico. ¿No? No. Puede variar. Este olor suele calificarse como... Aquí van a poner desagradable. 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 Ana, ¿tú tienes celular o máquina? Aló, Ana. ¿Tienes celular o máquina tú? Para ayudarte. ¿Dónde estás, Ana? Aló. Ana, ¿quién no me escucha? ¿Se puede dejar el video? ¿Cómo? ¿Esto lo voy a dejar en el video? Sí, esto va a estar en el video. Ana. ¿Tú tienes este PC o laptop? O... O... ¿Celular? ¿Aló, Ana? ¿Aló? ¿Hola? Ya. Para todo, ya. Cuando tengan problema de audio y no puedan escuchar, se van a ir a lo siguiente, ¿verdad? En la parte de abajo, entonces, que puedan ver de su computadora, ¿ya? Eh, hay un pequeño parlante, ¿ya? Hay un pequeño. Ya se ha explicado el parlante, y ese es su, 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 volumen. Si su parlante está abajo, no van a poder escuchar bien. Yo no lo, ahorita yo le he bajado, yo no lo puedo escuchar, ¿ya? Tú tienes que subirlo al 100%, ¿ya, Ana? Si es que estás usando, este, PC o laptop, ¿ya? Es igual. Pero si estás usando, eh, lo que tiene que ver celular, ahí sí tienes que apretar el botón de subir el volumen del equipo, ¿ya? De repente es por eso. A veces una vez también me pasa, ¿ah? A ver. Ya, eso sería todo. Lo hice aviso. No hay tarea. Pues es la primera semana, ¿ya? Hay tarea. Entonces, estamos viendo, ¿no? Vamos a, rápidamente. Una preguntita, disculpe. ¿Qué? La tarea, o sea, lo que estamos realizando se le va a mandar. ¿Al video? No, la tarea que estamos, este, haciendo, o sea, que estamos llenando. Ya, esto que está aquí no es tarea, ya no es tarea. Si no, es como que tú estuviéramos en clase y tú estarías copiando. ¿Entiendes? Ok. ¿Ya? No, porque al final, cuando llegue el escenario mensual, lo necesitas para estudiar. ¿Ya? No se va a presentar entonces. ¿Cómo? No, no se va a presentar. Esto no se presenta, no se preocupe. ¿No? Cuando estés en secundaria, ahí. ¿Ya? Entonces, ya, vamos con las preguntas. ¿Qué? Nos faltan diez minutos para que te dé la clase. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pregunta. A ver. Vamos a dar el tiempo. Podemos hacerlo. A ver un minuto. Se puede o se puede. ¿Cómo? ¿A dónde está? No. Faltan diez minutos. Así que como pasan 10 minutos, aquí le toquen pues, ¿no? No todos, pero bueno. Esto ha sido. Vamos a estar en la sala. Ahora sí. Ah. La muevo. Abrir. No, no hay efecto. Qué raro que no hay efecto. Ya, si no más lo haremos pues. A ver. Primero voy a empezar con los que no tienen cámara. Ya. Este es solo para saber si están atentos, ya. Todavía no es notesto. Así que no se preocupen si no saben, ya. No se preocupen si no saben. Porque este es solamente la primera semana. A ver. Ya. Vamos aquí. Cristian. ¿Estás ahí? ¿Me escucha Cristian? Cristian. Cristian a la una. ¿Qué aparato del cuerpo humano, de nuestro cuerpo humano madura con la pubertad? ¿Qué aparato del cuerpo humano madura con la pubertad? Cristian. Cristian a la una. Cristian a la una. Cristian a las dos. Cristian a las tres. hay algún voluntario o digo la respuesta ¿no? parece que no hay voluntario ¿y otro? ¿reproducto? exactamente, ¿no? el aparato reproductor muy bien, Anthony a ver, seguimos aquí vamos con Antonella Furt ¿qué cambios se dan en la pubertad? a ver, Antonella Furt ¿qué cambios se dan en la pubertad? Antonella la una Antonella la dos y Antonella la tres ¿Antonella lo sabes? profesor, yo no puedo decir ya, a ver ¿cambios físicos? exactamente, cambios físicos ya, seguimos ahí vamos con Brian Brian Brian, Álvaro ya, Brian la pregunta es la siguiente con la pubertad los niños se convierten en jóvenes adolescentes ¿ya? ahora sí seguimos vamos con Andy Salvador a ver la pregunta es la siguiente va subiendo de nivel la pregunta la pubertad en las niñas ¿a qué edad comienzan? a ver Andy a las doce y a no a las diez y once sí, diez y once especialmente más en los once años ¿ya? o sea seguimos Antonio Marrique a ver ¿no? ¿con qué otro nombre se le conoce a la menstruación? no lo escucho muy bien profesor ¿con qué otro nombre se le conoce a la menstruación de la mujer? ¿con qué otro nombre se conoce a la menstruación ¿ya? ¿alguien quiere responder? ¿me denarquía? ¿me denarquía? A ver, tiene que respetar, ¿ah? Silvana dijo primero, tiene que respetar, ¿no? Si no se va a sentir malita, pues, o si no, le bajo punto, ya bueno. Seguimos aquí. A ver, vamos con, acá yo leo a Reynfa, no, no, Miranda, ya, Miranda, ya. ¿Entre qué edades se puede manifestar la menstruación en las niñas? ¿Entre qué edades se puede manifestar la menstruación en las niñas? A ver. ¿De 10 a 12 años? No, es de 12 a 16 años. Seguimos, a ver, Mía, a ver. ¿Cuál es el nombre del tejido que aumenta las mamas, coma, las caderas, los brazos y los músculos? ¿Cómo se llama ese tejido? Tejido del cuerpo humano. A ver. Nada. No hay respuesta. Se le llama el tejido adiposo, ¿ya? El tejido adiposo es el responsable de que durante la pubertad desarrollen las grátulas mamarias o mamas, las caderas, los brazos y los músculos. Seguimos, a ver. Valentina. Ya nos cuelga la Valentina. A ver. Nos dice, el andrógeno produce... ¿Qué produce durante la pubertad? El andrógeno, ¿qué produce durante la pubertad? El andrógeno es una célula del cuerpo y se para dormida. Está dormida. Pero al momento de la pubertad despierta y empieza a producir, ¿qué produce? ¿Se acuerdan? A ver, Valentina. Valentina, la una. Valentina, la dos. ¿Cómo? No sé. La transpiración, ¿ya? El andrógeno es la célula que produce la transpiración. Empieza a sudar, a oler mal. Profesor, una pregunta. ¿Qué? ¿Ha habido un examen el lunes? Bueno, creo que sí, no me acuerdo. Creo que sí. ¿Saben, chicos? Sí, sí. Pero es una prueba de entrada, así que tú no te preocupes, Luana, ¿ya? Es una prueba de entrada, prueba de diagnóstico. Si no has dado, no hay problema, ¿ya? A ver, seguimos. A ver, Valeria, que también está en oscura. A ver, ¿dónde dice acá? La adrenarquía da lugar a la aparición del vello púbico, vello axilar, vello facial, y aquí, ¿a qué más? ¿Qué más produce la adrenarquía? A ver, Valeria. A ver, produce la barba, el bigote, los varones, ¿ya? Seguimos aquí, a ver, vamos a ver. ¿Cómo se le conoce a la primera emisión nocturna? ¿Cómo se le conoce a Antonella a la primera emisión nocturna? ¿Con qué nombre? ¿Se acuerda? Profesor, no le escucho bien. A ver, ¿cómo se le conoce a la primera emisión nocturna? A ver, ¿cómo se le conoce a la primera emisión nocturna? ¿Cómo se le conoce a la primera emisión nocturna? Bueno, chicos, se le conoce como la...